¿Usted es inmigrante de dónde? Yo soy de Chile, yo nací en el norte de Chile, en un lugar que se llama Chuquicamata y bueno, yo acá estoy desde hace ya mucho tiempo, el año 51, 1951, así que llevo mis añitos acá pero siempre uno mantiene las raíces, ¿no? Bueno, una anécdota así de inmigrante, cuando usted llegó, ¿cómo hizo para poder llegar a San Juan? Y bueno, una de las anécdotas que nunca se olvida uno cuando llegó, cuando viajó yo en ese tiempo no existía la modernidad que hay ahora, en los transportes por ejemplo yo me vine en el tren, que en ese tiempo existía el tren transandino y bueno, es toda una aventura prácticamente, era una aventura pasar la cordillera en tren muy lentamente, salí un día y llegaba al otro día y con suerte, así que era muy difícil ahora uno está en pocas horas, ya está en Chile y viceversa, por ejemplo y bueno, anécdotas, he vivido muchas acá, muchas buenas, no tanto, de todo un poco pero bueno, estoy contento y agradecido por la acogida que nos ha brindado la Argentina a todos los chilenos y bueno, a todos los inmigrantes que estamos acá en este momento En todo este recorrido de vida que ha tenido, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de los argentinos? Del sanjuanino, porque estás residiendo acá en San Juan Bueno, empezando por la tonadita, ¿no? Porque uno cuando llega, lo primero que se da cuenta es la diferencia de donde uno viene uno con un tipo de acento, de tonada, y encuentra otro que es lindo, lo llaman la atención y bueno, después las diferentes costumbres, las comidas diferentes en fin, los deportes, en fin, una variedad de cosas que, si me pongo a enumerar, tengo para dos horas, por ejemplo pero, en fin, la cordialidad de la gente, ¿no es cierto? Y uno que uno, si bien uno no olvida su terruño, pero se acostumbra pronto a convivir con la gente de acá y hacerse de esta tierra como también su segunda pata Bueno, ¿a qué te has dedicado acá en San Juan? Mire, yo me dedico acá a la actividad gráfica, o sea, al diseño gráfico que le llaman ahora yo, esencialmente, soy dibujante letrista, me he dedicado a la cartelería, todas esas cosas y lo que hago, aunque yo, que estoy jubilado ya, pero lo mismo ejerzo porque uno no se olvida ya de sus costumbres, de su profesión, ¿no? Bueno, ¿hay algo para decirle a un nuevo inmigrante en este camino? Bueno, ahora las situaciones han cambiado totalmente a como era antes antes había más posibilidades, ¿no es cierto? Ahora está muy difícil, pero siempre se puede lograr con tesón, con esperanza se pueden lograr las cosas que uno tanto anhela, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber elegido San Juan y que permanezcas Bueno, muchas gracias, sí, pienso que acá hemos decidido vivir y bueno incluso nos moriremos acá también Bueno, gracias Muchas gracias